Morsalapara graba con Chris Brown el famoso rapero estadounidense Chris Brown señores, Morsalapara no está fácil a lo que lo estaban criticando Morsalapara les responde a su público con el anuncio de su colaboración con el ídolo estadounidense Chris Brown la cual estará incluida en su anhelado álbum yo no sabía que mi producción estaba tan dura hoy fue que repasé porque se acerca la fecha Dios dijo uno de los artistas Chris Brown oficial reveló que el artista dominicano luego de su visita a las oficinas de la compañía Rock Nation propiedad del famoso rapero productor y empresario Jay-Z el intérprete de Levántate ha regresado al ruedo musical con varios estrenos entre los que se destaca lento en compañía de figuras como Casu, Soundport y Tiny está bien el inglés esa explosiva combinación urbana se ha hecho sentir en la plataforma digital especialmente en el canal de YouTube donde el videoclip acumula más de 10 millones de reproducciones desde el estreno pasado 31 de enero mira, después que estaba tan apagado Morsalapara ese estaba en el suelo también, el pobre sí, pero ¿por qué tú dices el pobre? porque en los pobres ay mi amor, ¿por qué cayó? no, pues yo me estoy refiriendo a otras cosas, no a lo económico porque tú sabes que él en cuanto a la fama cayó bastante después de que pasó el hecho aquel entonces, creo que fue no, dejémoslo ahí creo que fue un comentario que dijo Santiago Matías a los Focke Music que si hubiese sido el alfa que estuviera involucrado con esos raperos internacionales y mundialmente famosos y estuviera grabando con todo ello y que Morsalapara lo que está solamente tirándose fotos, fotos y fotos pero míralo ahí ya ese es el comentario de Santiago Matías sobre Morsalapara yo pienso que Morsalapara es un artista sólido y que sabe cuando debe tirar una canción o debe ser partícipe de un álbum él tiene su manejador porque está firmado por Raw Nation y eso no a lo loco aunque ellos lo engavetaron popularmente hablando en el mundo urbano engavetado es que usted no tira ni una ni la otra porque los manejadores que le pusieron a nivel latino no conocen el mercado que él maneja él lo explicó eso muy bien entonces ahora le cambiaron los manejadores que sí conocen este ámbito tropical porque usted no puede poner un americano a mover una canción que usted ni sabe lo que dice y eso fue lo que pasó no, porque para los americanos eso es fácil porque tú no has visto a los americanos bailando así brincando todos como los chivos me perdona me perdona si hay si hay alguno por ahí que está mirando el programa no, pero es verdad porque la verdad tiene que decirse ahora no puede estar hablando mucho porque después le cabe demanda no, es así pero Moesa la para ya está levantando cabeza porque el alfa como dice Santiago tiene una razón el alfa no eso es de una bebu y tiene una canción pero Moesa la para es un hombre como más preparado las canciones de Moesa son más son más como profesionales más que no son dembow ¿entiendes? porque un dembow se hace en un carro una semana una semana la más dura el alfa sonando y después porque él la mata una con otra el rechazo del pueblo perdón sigue hablando no se puede no se puede comparar porque Moesa la para dura casi un año con una canción pegada y el alfa dura dos semanas ¡Suscríbete al canal!